Seguimos avanzando y ahora vamos hasta el este del país. Rodrigo Mancuello, que es lo último que se tiene. De vuelta hablamos de un hecho de inseguridad. Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes también para Zulanchi y todos los televidentes. Bueno, lo último que se tiene es lamentablemente estos hechos delictivos que al menos no paran en el este del país. En este caso tenemos que hablar de un robo ocurrido en perjuicio de este local comercial. Se llama Comercial Alder, ubicado aquí en el kilómetro 10 de Ciudad del Este, lado Acaraú, justamente donde una persona ingresó por la parte del baño. O sea, ingresó por la ventana, podemos decir. No sé si podemos mostrar. Acá ya estoy con la propietaria. ¿Cómo es tu nombre, señora? Raquel Medina. Raquel Medina. Bueno, mostrános un poco, Raquel. ¿De dónde es lo que entró acá el delincuente? Y entró por la ventana del baño. ¿Esta es la ventanita del baño, podemos decir? Bueno, una ventana grande. No, es un chiquitito. ¿Cómo será que entró? Porque este, o sea, esto no sé si va a caber, sinceramente. Y por ahí entraron, entraron por ahí, en la cámara se ve súper bien, entraron por ahí, llevaron todito el dinero de la caja y empezaron a agarrar algunas cosas por adentro como radio, algunos chocolates dulces, agarraron el dulce de leche, primeramente comieron con la galletita. Durante, durante el robo. Durante el robo estaban ahí. Estaban ahí. Bueno, ellos llegaron entre dos personas, tengo entendido. Entre dos personas entraron y uno lo que entró adentro y el otro estaba afuera. Estaba esperando tipo como campana. Como campana, esperándole ahí afuera. Así mismo. En total, ¿cuántos se llevaron? Tengo entendido que alrededor de tres millones. Dos millones y medio por ahí alrededor que digo que llevaron así, sencillo y entre... ¿Qué objetos de valor, damán? Llevaron teléfonos de minicarga que yo hacía también, dos, tres teléfonos llevaron. Tres teléfonos. Tres teléfonos que llevaron. Así mismo. Rolando Solange, esta cuestión también de que entró por acá, ustedes dicen que va a poder entrar una persona. Según las informaciones, sí que entró, pero realmente es muy chico. Bueno, según se puede ver en la imagen del circuito cerrado. Sí. Se ve ahí que está entrando por la ventana y salió por el baño. Se ve súper bien y se fue directo en la caja. Bueno, y está acá cara descubierta también. Ustedes, no sé si pudieron identificarle, alguna vez le vieron. Está en cara descubierta, pero no le identifico, sinceramente, nunca le he visto. ¿Esta es la primera vez que sufren? La primera vez, la primera vez es. Un perjuicio, me imagino. Un perjuicio, sí. Es un perjuicio lamentable, pero ¿qué vamos a hacer? Usted es gente trabajadora, me imagino, aquí en el kilómetro 10. Sí, todos los días luchamos y así nos hacen estos delincuentes. Así mismo. ¿Y qué tal la seguridad acá en la zona, el patrullaje, los policías? Sí, pasan, pasan. Es la primera vez, como te estoy diciendo, que estaba ocurriendo este conmigo y lamentable. ¿Ustedes no estaban cuando ocurrió este hecho, me imagino? No, este estaba todo cerrado. Yo estaba en mi casa y mi marido prácticamente estaba trabajando. Y por la mañana, nomás ya luego me percaté lo que sucedió. ¿Tu nombre cómo es? Raquel Medina. Raquel Medina. Bueno, muchísimas gracias a Raquel Medina también. Contándonos detalles con relación a este nuevo hecho de inseguridad aquí en el este del país. En este caso, en perjuicio de un local comercial. Esta persona entró por esta ventanita que da a la parte del baño y después ya ahí salzó con dinero en efectivo. Aparatos celulares, como bien lo dijo también la propietaria. Vamos a escuchar lo que mencionaba el agente policial con relación a esta denuncia que ellos ya realizaron y que el Ministerio Público ya está trabajando para dar con los autores del hecho. Tuvimos la denuncia sobre un supuesto hecho de hurto, en donde una persona ingresa en la parte trasera del baño de un negocio. Llega hasta la caja registradora, se apodera de dinero en efectivo, la suma de dos millones y medio. Como si hay también dos aparatos celulares y un radio tipo speaker. Posterior sale nuevamente por la pequeña abertura del sanitario. Y de inmediato se convocó a personal de criminalística. Hubo levantamiento de huellas dactilares que se podía visualizar por el blinde de la ventana del sanitario. Y como si también por el mostrador también, en donde se procedió al levantamiento de las huellas. Así mismo, cuando este delincuente ingresó no había nadie en el local. No, no estaba nadie porque el dueño vive enfrente del negocio, tiene su casa particular enfrente. Y él llegó a las nueve por ahí para proceder a la abertura. Y ahí ya pudo visualizar que su caja registradora estaba abierta. Y se percató, empezó a ver sus cámaras de circuito cerrado y pudo visualizar que este sujeto entró y hurtó su pertenencia y el dinero. También estas cámaras de circuito cerrado van a ser importantes para hablar con el autor del hecho. Sí, van a ser muy importantes porque el autor actuó con cara descubierta. Se ve muy bien el rostro del sujeto. Y como si también vamos a esperar el resultado del levantamiento de las huellas del personal de criminalística. Bueno, expresiones del agente policial Nicodemo Méndez que ya hablaba con relación a las investigaciones que continúan. Aparentemente estas personas serían de este lugar, de esta zona. Estamos hablando del kilómetro 10 de Ciudad del Este. Así que también ya el Ministerio Público tomó intervención. El Departamento de Criminalística de la Policía Nacional porque de hecho que en la Cámara del Circuito Cerrado se puede ver la cara de esta persona que ya está siendo buscada por las autoridades policiales. Bueno, hablamos de la terrible inseguridad que golpea con fuerza al este del país, Rodrigo. Terrible, por cierto, todos los días estamos reportando hechos como este. Gracias por el contacto. Hasta luego, Rolando.